Por sus grandes aportes a la población guatemalteca, la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue condecorada por el Ejecutivo con la Orden del Quetzal en grado de Gran Oficial. El galardón fue recibido de manos del Vicepresidente Alfonso Fuentes Zoya. En el acto Fuentes Zoya también realizó la donación de 58 mil quetzales, que equivale al 50% de su salario y gastos de representación con los descuentos del impuesto sobre la renta. Es un honor muy especial estar en este día, ver que el gobierno reconoce ese trabajo de más de 75 años y que hay mucho más para desarrollar para la Facultad de Odontología. La orden entregada será respaldada por el Acuerdo Gubernativo 277-2015. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!